El presidente de la ciudad autónoma ha anunciado la visita en próximas fechas de dos ministros. El responsable de Cultura se desplazará a Melilla en breve para conocer los hallazgos que se han encontrado en la Iglesia del Pueblo durante su reparación, mientras que el ministro del Interior tiene un 95% de posibilidades de venir la próxima semana para varios actos protocolarios. Con ambos ministros también abordará el Ejecutivo local cuestiones como la ratio escolar, la construcción de colegios o la mejora de la frontera. Así lo revela Juan José Mbroda tras el encuentro que mantuvo con ellos ayer con motivo del día de la fiesta nacional. El presidente autonómico también departió sobre presupuestos con el ministro de Hacienda. Y sí, tuvimos ocasión, tuvimos como tres cuartos horas, tuvimos una hora, tuvimos ocasión de estar departiendo con algunos presidentes autonómicos, con ministros. Yo, claro, aproveché siempre, se aprovecha esto, ¿no?, para hablar. Y, bueno, pues el ministro de Cultura y Educación que iba a venir, que va a venir, que no pudo venir hoy, iba a venir hoy, pero era imposible, pero me confirmó su visita en días próximos. También voy a anticipar aquí, ya que estamos aquí, bueno, pues yo estoy generoso. El ministro de Interior tenemos un 95% de que venga la semana que viene, por ejemplo, y, bueno, pues también hablé con el Cristóbal Montoro, de Hacienda, de Presupuestos. Sobre la visita de Íñigo Méndez de Vigo, Imbroda concreta que el ministro de Cultura vendrá a conocer in situ esos hallazgos que se han encontrado en la Iglesia del Pueblo durante las obras de reparación por el terremoto del pasado 25 de enero. En el templo actual se han hallado elementos arquitectónicos que datan del siglo XVI. El gobierno central había presupuestado 700.000 euros para la reparación del edificio e Imbroda confía en aumentar esa cifra para la recuperación y exposición de los recién encontrados arcos góticos, bóvedas o criptas. No, el ministro de Educación tiene que venir para ver el tema de la Iglesia del Pueblo. Este es muy interesante, no sé si ya lo habéis enterado. Ahí están apareciendo restos y están apareciendo, bueno, pues piedras históricas importantes. Entonces, lo que es una pena, que había 700.000 euros, creo recordar, bueno, como consecuencia del terremoto, para afianzarla, la textumbre quitarla, etc. Pero ya que están ahí han empezado a haber cosas y lo que pretendo es que hayan más dinero para que ya que estamos metidos en esa obra, que se recuperen y que se buscan luego en una iglesia nueva, bueno, nueva, la antigua, pero además que vamos a tener el siglo XVI, XVII, todos los restos que hay. Por eso quiero que venga el ministro de los Sáviles, va a venir.